Bueno, mirá, esta es una reunión de la región centro del país de FASE que le integran las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Es una reunión plenaria de los delegados de las tres provincias y el temario es muy variado y de agenda abierta, más que todo porque tenemos una serie de proyectos en común y realidades distintas que imposibilitan que tengamos un tratamiento similar en las tres provincias, aún teniendo economías regionales que son muy parecidas, pero la realidad de cada provincia y cada gobierno provincial hace que sea distinto y nosotros que nos estamos manejando a nivel cooperativo, tratamos de aunar criterios en estos encuentros para después trasladarlos en las distintas provincias para lograr lo que tenemos como meta a todos los cooperativistas que es una tarifa unificada. Lo que podríamos decir que falta transmitir del nivel cooperativo a toda la ciudadanía es el servicio que están brindando las cooperativas y cómo se han formado y cómo están tratando de pelear por mantener ese servicio que estamos defendiendo. Nosotros nos encontramos con tarifas en la capital de Buenos Aires, con Urbano Bonaerense, que están pagando bastante menos de lo que pagamos nosotros y eso nos lleva a hacernos pensar que somos ciudadanos de segunda, que no tenemos un trato igualitario. Dada la realidad, tenemos que juntarnos y operar en bloque al margen del partido político que esté en funciones, pero lo que queremos es tratar de llegar a una tarifa unificada que contemple las necesidades de cada zona. Porque no es lo mismo la explotación de, por ejemplo, vamos al caso concreto de nuestra ciudad que tiene cientos de kilómetros de línea con 5.000 usuarios, con agarrar una cuadra de Buenos Aires que tiene 5.000 usuarios en una cuadra. El coste de explotación es completamente distinto, el mantenimiento de 600 kilómetros de línea contra 100 metros. Y a lo que tendemos es a eso, es una lucha un poco desigual porque estamos peleando desde el interior normalmente hacia los grandes euros, más que peleando, tratando de equiparar la situación de cada lugar. Hubo esa tarifa distinta que vos recién marcabas, que por ahí se da en Buenos Aires, en el Conurbano, ¿tiene que ver con subsidios que reciben? Bueno, en parte es subsidio y en parte es costo de explotación, porque no es lo mismo el costo que vos tenés a vender, por decirte, 10.000 kilovatts en una cuadra, a vender 10.000 kilovatts en 600 kilómetros, no metros, perdón, de tendidos de líneas rurales. O urbanas, donde la urbanización, supongamos, es nuestra ciudad, en una cuadra vos tenés 20 usuarios y en una ciudad grande tenés edificios donde tenés 1.000 usuarios. El costo de distribución es completamente distinto de un lugar a otro.